Guillermo, ¿cuál es la visita a la agenda para acá en la provincia de Imbabura? Bueno, muy contento de estar acá en la provincia de Imbabura, estar acá en Ibarra, ahora en San Antonio, en un rato más en Atuntaki, en Otavalo, en esta bella tierra, gente honesta, trabajadora, productiva. San Antonio necesita reactivar su actividad artesanal, los buenos muebles, esa madera maravillosa que la hacen con arte y con muchísimas ventas para el Ecuador, pero ahora por la pandemia y la crisis está esto realmente complicado. Por eso yo he planteado algo que lo voy a cumplir diciendo la verdad, vamos a bajar el IVA del 12 al 8%, eso va a reactivar la economía, va a cuidar el bolsillo de la familia ecuatoriana porque los precios de todos los productos van a bajar y eso va a permitir que la gente que está en el comercio pueda vender, eso reactiva la economía y se va a generar empleo, eso es lo que necesita el Ecuador, no aguantamos más tanto las familias ecuatorianas como el sector comercial, el sector artesanal, el sector agrícola. Esa es una propuesta que la vamos a cumplir de inmediato en los primeros 90 días enviando una ley urgente económica para bajar el IVA del 12 al 8% y en el sector turístico vamos a bajar el IVA del 12 al 5% porque el sector turístico está quebrado prácticamente y necesitamos recuperarlo porque el turismo es una cadena de virtud en favor del empleo, en los hoteles, hostales, restaurantes, la transportación, el comercio, la artesanía y eso es lo que necesita el país. Esta provincia la declararé polo de desarrollo turístico para que se acoja a la ley que yo aprobé, que fue mi propuesta y cumplí hace más de un año y medio y que se une con la ley de desarrollo fronterizo para atraer la inversión. Eso es lo que necesita nuestro país, esto es lo que necesita Imbabura. Imbabura ha sido el parque mundial de la UNESCO, sin embargo, con la pandemia podemos apreciar que prácticamente el sector turístico ha sido el más afectado. ¿Qué hacer siendo una designación internacional mundial como es Galápagos, por ejemplo, que es patrimonio de los ecuatorianos y del mundo entero? Bueno, con la decisión, con CELI, con el futuro presidente de ustedes, vamos a convertir en polo de desarrollo económico turístico en la provincia, con eso vamos a dar 20 años de exoneración de impuestos a la renta a quienes inviertan acá en la provincia de Imbabura en turismo. ¿Y eso qué va a generar? Empleo, porque tienen que firmar un contrato de inversión para que nos garantice a los ecuatorianos un número de determinados empleos en el turismo. Eso es lo que necesita la provincia de Imbabura. La norma está, yo me comprometí con el país y yo cumplí y como presidente lo voy a hacer. Bueno, lamentablemente, pues este gobierno realmente inhumano, este gobierno que seguramente por celo político no utiliza una ley fundamental que CELI la hará regir, cumplir y generar empleo, que es lo que ustedes quieren. Ahora, ¿cómo está el desarrollo de la campaña recorriendo las provincias? ¿Qué podemos decir respecto al grado de la gente? ¿Están decepcionadas los políticos? Guillermo, CELI es una primera participación política a nivel nacional para la presidencia. Bueno, yo estoy muy contento porque ese recambio generacional que quiere la gente, esto es más o menos como la selección del Ecuador de fútbol. Todos queríamos ya un recambio porque venía no muy bien la selección, venía de tropezones tras tropezones. Se da una renovación integral al once titular de la selección del Ecuador y mira lo que ha logrado. Lo mismo en la política del servicio público. El Ecuador quiere un cambio generacional. Aquí estamos, yo tengo 44 años, soy nuevo. Nos hemos cansado de los políticos de siempre, que no escuchan. Yo me caracterizo y garantizo saber escuchar. De ahí salen las propuestas que estamos logrando amalgamar y fortalecer. Estoy muy contento del cariño que he recibido en 21 provincias en estos 62 días. No he parado un solo día con pasión, con garra, porque hay que llevar ese mensaje de cambio, saber escuchar, dar el tiempo necesario a las personas para poder lograr los objetivos. Y mi mensaje cariñoso a los jóvenes, no pierdan la esperanza, jóvenes. Vamos a eliminar la prueba matasueños de los jóvenes, que es la prueba ser bachiller. Vamos a crear un preuniversitario para que ustedes igualen sus conocimientos y puedan acceder a la universidad con orientación. Jóvenes, no solo hay que tomar las carreras liberales, tradicionales, que la ingeniería, la arquitectura, la economía. Hay que tomar carreras técnicas de dos y tres años, que les permitan rápidamente adquirir conocimientos, obtener un título también de tercer nivel, al igual que un abogado o un ingeniero, y de esa manera ir a tener un empleo o conseguir un emprendimiento. Ese es el Ecuador que nos merecemos todos. Sí es viable, pero necesitamos un cambio rotundo generacional, decirle la verdad y convicción en lo que hacemos. Gracias.